Bueno, desde el Centro Educativo 7242 Divino Maestro, acá los padres de familia están haciendo una vía común. Sí, una vía común. Protesta por el director. ¿Están protestando? ¿Por qué están protestando? Porque no queremos a ese director que va a vencer. ¡No queremos ser el director! 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 ¡Sepa trabajar! Estamos acá con un padre de familia, ¿es un nombre de vecinos? Soy Rosendo Vilcar y Vilcar. ¿Usted tiene a sus hijos acá en el colegio? Sí, todos mis hijos. Trece hijos, el que tengo acá. ¿Y por qué no quieren cambio de director? Porque él siempre está saliendo para adelante el colegio que está luchando hacia adelante. Y ese queremos nosotros. Si el otro va a venir, otro director, no queremos que... ¿Ya nombraron al nuevo director? Sí, sí han nombrado, porque no queremos ser el director nosotros. Estamos contentos. ¿Quién está ahorita al interior del colegio? No hay. No hay. ¿Se ha personado algún integrante del UGEL? No había. No hay. ¿Desde cuánto están haciendo esta medida? Desde una semana. Una semana. Una semana y otra más. Una semana acá también hemos tenido madre de familia que están con sus niños acá. Sí, con los compadres, porque nosotros queremos el director. ¿Desde cuánto está acá, señorito? No queremos permitir que otro director fuera, que venga a poseer acá. ¿Cómo se llama el actual director? Que no quieren que cambie. Desde el día de hoy. ¿El director? ¿Ale qué es? Alex. Alex. Alex ha sido Rosado. Ese es nuestro director. ¿Qué es? 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 Bueno, aquí se denó al cambio de director, toma de la IE 7242 por los padres de familia, no al maltrato infantil. Bueno, hay que recalcar que esto no se trata de una toma de colegio, sino que están afuera los padres de familia, ¿no? Sí. Bueno, haciendo la aclaración de que no es una toma de colegio, sino que están haciendo una protesta pacífica. ¿Hay otro grupo que está contrario al director saliente o no? No, no, no. Todo lo que pasa fue en el director. ¿La PAPA? Todo. ¿Usted es profesora del centro educativo? Yo estoy encargada por tres días. ¿Su nombre es profesora? Queremos que ratifiquen al director Alex. Marixa. Sí, él se encuentra ahorita en capacitación. Gracias a él. ¿Y por qué el AUGEL ha cambiado de director? Bueno, usted sabe, ¿no? Lo que queremos es, este, no al cambio de director, que ratifiquen al director Alex Blácido Rosado porque él ha hecho mucho trabajo aquí. Yo llegaba hace seis años en contra del colegio, era un desierto. Y como ve ahora usted hay mucho avance y tiene muchos proyectos que va a salir adelante con él. ¿No? ¿El otro va a venir? No, pues no puede ser que venga. ¿Quién es el nuevo director que han puesto? Pablo Urbina. ¿Pablo Urbina? Él ha trabajado en diversos colegios y sale, pues, de un lugar a otro y no podemos aceptar ese tipo de directorio. No es el secundario. Tenemos un director correcto, honesto. ¿Qué llamado haría el AUGEL? ¿Qué llamado haría el AUGEL? Que tome en cuenta nuestro pedido, tanto de los padres como de los otros. ¿Se ha acercado alguien del AUGEL? Ya, ha ido un grupo de papás. ¿Pero han venido acá los AUGEL? No, todavía no. El grupo de papás han ido. ¿Y qué le han dicho? Han presentado una memorial con la firma de los papás apoyando al director. ¿Esta es la copia del memorial? Este es el documento que se ha presentado el AUGEL por los papás, apoyando a nuestro director a nuestro blácido rosado. No se puede hacer cambios porque él ha trabajado bastante y tenemos muchos proyectos. ¿Cómo están haciendo con la matrícula? Se está trabajando la matrícula, normal. 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 Los padres que quieran medir a matricular pueden hacerlo. Hay atención, hay atención. La protesta esa fue el colegio. Como de que no haya atropellos. No queremos a nuevos directos.